¡Chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo un tanto peculiar, como digo siempre, sí, sé que lo digo siempre, pero esta vez viene fuerte el vídeo, se han filtrado nuevos perks. ¿Por qué digo nuevos? Porque realmente son nuevos. Aunque realmente solo tenemos la imagen y la historia de uno, sí que podemos decir que a raíz de ese tweet surgieron más perks, que no pusieron ni publicaron, pero sí que a alguien se le abrió la boquita un poquito más de la cuenta, haciendo esto de que le obligaran a cerrarla y borrar todo lo que había publicado. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Treyarch nunca puede quedarse tranquilo si no la lía o hace algo fuera de lo normal, y efectivamente eso ha pasado. Antes de nada, feliz año a todos y es por este motivo en el cual Treyarch ha filtrado esto. No podía despedir de otra manera a Treyarch el año simplemente que poniendo esta foto que veis en pantalla. ¡Pum! Ya está, otra vez. ¿Se ha realmente la has vuelto a liar? ¿Qué me estás contando? Se sabía ya de antemano de que seguramente iban a meter nuevos perks, nuevas bebidas, iban a meter muchas cosas más, pero no empezando por estas. ¿Y por qué filtraron estas? Si no, por ejemplo, me filtraron doble tiro, que ya hablaremos de eso a continuación, o me pusieron alguna otra más guay, ¿no? Bueno. Con lo que nos dan a entender es que para el próximo mapa de zombies lo más seguro es que veamos esta bebida, el tombstone, ¿vale? Como le llamo yo, el tombstone, que básicamente lo que haces es recuperar todo lo que tienes cuando mueres, bueno, ya sabéis cómo va, que el origen básicamente surgió en Black Ops 2, ok. Pues si enlazamos todo, los rumores que corrían de las bebidas con los mapas, esto y lo otro, encaja muy bien para saber de que no va a haber solamente una bebida, esta, la que os acabo de decir, sino que seguramente haya más de una. ¿Cuántas exactamente? No lo sé. ¿Que en un futuro saldrán más? Está clarísimo. De hecho, se ha filtrado doble tiro, se ha filtrado el flopper, que la verdad que no sé por qué está el flopper realmente, porque supongo que cada una tendrá su ventaja a lo versionado de Cold War, es igual que el Quick Revive, ¿no? Aunque sí, es Quick Revive, pero tiene otra función totalmente distinta cuando juegas en solitario. Así que seguramente tenga su función distinta estas bebidas también. ¿Cuáles? No lo sé. Y claro, cada una tendrá su propia mejora, con los cristalitos, etc, etc. Pero bueno, la verdad es que pinta bien. ¿Cómo sabes de que se van a venir nuevas bebidas 100%? ¿O no lo van a meter a mitad de la actualización? ¿De repente va a estar en The Machine una bebida nueva? ¿O algo? Porque no tiene sentido. Vamos a ver, en febrero ya os filtré de que seguramente traigamos mapa nuevo. Se confirmó de que para esas fechas iba a salir mapa nuevo. Por lo tanto, estamos hablando de que a finales de enero, seguramente ya empecemos a filtrar cosas más tochas, teasers, modelos, etc, etc. Y ahí podremos asegurarnos las nuevas bebidas que vengan. Bueno, nuevas, ya me entendéis. Que seguramente también venga alguna nueva que no hayamos visto nunca, pero esto ya estamos hablando de DLCs más adelantados. Es decir, no en el primero te van a poner una bebida nueva. Que básicamente lo que van a hacer, van a coger las bebidas antiguas y las van a volver a meter. Que eso, la verdad, que es un puntazo. Sobre todo si me meten doble tiro. Estaría bastante bien, bastante chetado. Por lo tanto, sería muy fácil el modo zombie. Pero creo que lo ajustarán a su manera. No lo sé. Pues de esto es lo que decía al principio, de que le habían hecho cerrar la boca. Porque básicamente se filtró durante nada. Fueron 5 minutos, pero se filtró de que iban a estar más bebidas. Y justamente se han filtrado estas que os he dicho. ¿Vale? La del flopper, el doble tiro y todo esto. No sé. La verdad es que lo veo muy raro de que la ya lo hagan borrar en ese periodo de tiempo tan pequeño. Si no sería verdad. Pero claro, si es verdad, pues ya lo tenemos en pantalla y ya lo tenemos futuramente asegurado. Y si os agarráis el culo bien fuerte, cuidado. Porque también, otro que se ha ido de las manos muchísimo esto. Publicó un tuit que también se le hicieron borrar enseguida. Esto es increíble, ¿vale? Vamos a flipar todos. No sé si recordáis o sabéis los que jugáis mapas de zombies. Los que tenéis la suerte de poder jugar en PC y tenéis Custom Maps. Custom Maps es poder jugar mapas ilimitados de zombies teniendo el juego correspondiente como es Black Ops 3, World at War, etc. Básicamente tienes mapas ilimitados que crea la comunidad y todo esto. Bien, pues los fans hacen sus propios easter eggs, hacen sus propios mapas, sus propias bebidas, que a esto quiero referirme yo. Y bueno, digamos que hay una bebida en especial que se llama Banana Colada, que es la que estáis viendo en pantalla. Que, bueno, es una bebida bastante graciosa. El diseño 10 de 10 y la originalidad del logo también un 10 de 10. Pues que os parece si os digo de que... Un chaval de Treyarch filtro de que se habían inspirado para aparecerse en un 90% a esta bebida y sacar una a su manera. Bien, ya lo pudimos ver... No me acuerdo bien de la bebida, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba la bebida. Creo que eran Black Ops 4, si no me equivoco. Algo parecido, pero no era tan simple y tan técnico como era la banana colada, ¿vale? O sea, es increíble. Realmente no voy a decir mucho más porque tampoco quiero abrir la boca mucho. Ya bastantes imágenes he puesto, aunque no sean oficiales de esto, es cosas del tuit que publicaron. Y que 5 minutos, si llegaron, hicieron borrar, ¿vale? O sea, los hicieron borrar de golpe, hicieron... Y ya está. Y volaron todos. A lo que digo yo, que si lo borraron es por algo. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Otra vez vídeo cortito, más o menos, ya me entendéis. Informando de todo lo que queréis y todo lo que queréis saber de los próximos mapas y de las nuevas filtraciones de Call of Duty Zombies. Dicho esto, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.